¡Hey! ¿Qué tal gente? Yo soy su amigo Rocco Y en esta ocasión vamos a estar haciendo una reacción que nos dejaron ahí, por ahí nos pidieron El señor José Morales nos pidió que hiciéramos la reacción en pantalla Muchísimas gracias a la gente que me deja sus comentarios y que me deja sus likes para saber que les gusta este tipo de contenido Vamos a estar en directo también en Twitch por ahí en estos días Para que si quieren se vayan ahí con nosotros un ratillo para criticar y estar ahí cotorreando Para hacer igual algunas reacciones o unas pláticas, no sé, que se les pueda estar ocurriendo Igual nosotros lo que hacemos normalmente es que estamos ahí un ratillo, platicamos y jugamos algunas veces Este, sin más que agregar, vamos a hecho Me encanta la reacción de la voz, cómo comienza un poco fuerte y con bastante aire Está genial, ¿sabes? Está impresionante Cómo lo proyecta, lo proyecta, lo conecta, ¿sabes? Está súper súper mega bien Dame el gusto de reír cuando esto acabe Yo no buscaba una eternidad Es la... Impostación Y es que a ti lo nuestro te quedó gigante Anda y calla que no hay nada que explicarme Ah, iré Está súper genial esto de que, o sea, está la toma, ¿sabes? Y están las colitas atrás Pero haciendo el matiz con lo que viene siendo el audio Está súper súper genial Cómo visualmente y auditivamente te envuelven Está chingualsísimo La armonización ilustrada El aire siempre ha sido fiel testigo De los silencios que viví contigo Baile, baile, baile En un baile el mundo se quedó dormido Pero se despertaron uno a uno, me sentí yo Y aquí me ves Me encanta, ¿sabes? Cómo se mete bastante en el papel Es algo súper fundamental Y me gusta mucho verlo en los artistas Aún así se ha grabado en estudio, lo que sea Este, me súper, me encanta Porque, este, todo, todo se proyecta, ¿sabes? Si tienes algún problema o algo así Todo, todo, todo se proyecta Al momento de estar grabando Y al momento de estar reproduciendo Entonces está muy, muy, muy fregón Me gusta mucho ver que se meten en su papel Completamente Porque he visto artistas que nada más Se quedan así como que, pues, al canto y ya Y está muy, 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 muy fregón Este, igual y a lo mejor Y no comento mucho de la lírica O de lo que va la letra de la canción Porque realmente me centro más en la voz Y en los instrumentos En lo que es el sonido La música en general No tanto en la lírica Porque como no escribo Y yo estoy más pegado A lo que es el canto y a la música Entonces como que no No, como decirlo No me centro por eso Mucho por ese lado Hay promesas que había llorado Y violines que se rindieron Cuando caiga el sol Será muy tarde ya Otros pies o están ahí Desde que no queremos Por derecho te voy a cantar Aunque no me quede en ganas ¿Ves lo que te decía? O sea, cómo proyecta Y cómo la conecta constantemente Bueno, no constantemente eso Pues sí, la impostación de la voz Debe ser constante Pero cómo le mete todo ¿Sabes? Todo, todo, todo Todo que se quede dentro Está muy, 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 muy chingado Aparte de que pues Le mete muchísimo aire a la voz O sea, son muchas técnicas Las que manejan En este pedacito La voz mixta Y con mucho aire Es muy difícil Que lo llaman también Voz entera La voz entera Es pues ya cuando Va a abarcar los registros Yo la conozco siempre Como voz mixta La voz entera Ya es pues completa Sale como Como natural Como hablado Y eso es lo que Lo que escuchamos ¿No? Esta vez El fondo Nos tocó A nosotros El aire El aire El aire El aire El aire El aire Siempre ha sido Fiel testigo De los silencios Que vive contigo Baila Digo que me encanta eso Como te muestran La armonización Que estás escuchando Eso ayuda bastante A comprender Que hay Una armonización Con las chicas ¿No? Con el coro De las personas Que están ahí con ellas En un baile El mundo Se quedó dormido Pero se despertaron Uno a uno Mis sentidos Y aquí me ves Hermoso Te digo Te digo Que está hermoso eso Está súper 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 hermoso Porque te digo Se armonizan las voces Se quedan las tres voces completas Y luego Se quita ella Para que Los coros Sí Las armonistas Las que están Armonizando las voces Se queden Se queden ahí Las coristas ¿No? Y queda todo parejito Todo Muy bien Muy bien estructurado Brillan con el piano Ando de esta nube De papel Es un feel Sí Es un sentimiento O sea Pero bruto O sea Es cabrón Difícil de De controlar Así Lleva Lleva mucho Mucho trabajo Donde Si te equivocas Pues Pues se ve Y se escucha Raro Como si estuvieras Pujando La mayor parte del tiempo Pero no es que estés Pujando Es que Pues el control Lo haces en el diafragma ¿No? Entonces Hay que Modular Las cantidades De De aire Y frecuencias Que utilizas Por eso digo Que se ve raro Que se ve La verdad es que Si les gusta este tipo de música Gracias por la recomendación La disfruto bastante Pero yo lo detengo mucho Para poder ir sobre la marcha Sobre lo que yo voy sintiendo Explicando mi sentir Y mi cara Porque a veces hago caras Que pueden Conotar Alguna otra cosa Y pues no es eso Es que estoy pensando Muchísimas cosas De todo lo que veo Como por ejemplo Ahorita La verdad es que yo recomiendo Que utilicen audífonos Y mejor vayan a ver El video completo Ustedes Para que disfruten Y entiendan todavía Un poquito más De lo poco Que yo pueda explicar O expresar O lo que dije Porque se siente Bueno Por ejemplo Aquí se siente Laura Lo que es Este La reverberancia Del cuarto En donde Trabajaron No sé si Todavía tengo mis dudas Donde Trabajaron el audio Aquí O en estudio Y luego grabaron Porque es muy habitual Trabajar el audio Por separado Para no No ensuciarlo Y que quede todo muy bien Todo muy profesional Que sería Lo idóneo En este aspecto Este Y luego ya Trabajamos el arte Escénico visual Pero como quiera Sientes Donde Donde se golpetean Y queda como ese matiz Esa reverberancia De cuarto Está Está Muy chingón Además Digo que está Muy chingo Wow Wow Impresionante Impresionante Súper 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 Fregona Este Y Hasta aquí Llegó el video Muchísimas gracias Por haber quedado Hasta el final del video Ya sabes que si te gusta Este tipo de contenido Me regales un pulgacito En la parte de abajo Para saber que te gusta Por aquí van a estar apareciendo En mis redes sociales Para que vayas a seguirme Si quieres tener un poquito En contacto más conmigo O me quieres hacer Una recomendación Directamente En la parte De abajo No olvides picarle Ahí al botoncito Suscríbete Para que no te pierdas De este contenido Por aquí te estarán apareciendo Este Mi canal de Twitch Que por ahí estamos haciendo Directos Ya todos los días Por aquí Lo voy a estar publicando Con el móvil Después Este Yo soy su amigo rojo Los quiero bastante mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! IZ 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 IZ